Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque vayas Donde vayas Al fin del mundo me iré Para entregarte Mi cariñito Porque nací para ti Es mi amor tan sincero Mi vida Ya tú ves la promesa Que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día Me dices que es ti Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste la vida Están preguntando Donde poderte encontrar Donde poderte encontrar Aunque vayas Que te hago Que te voy a mirar ¿Ahora sí? Que me importa sufrir Que me importa sufrir Si es que un día me dices que es ti Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar